Eh... Pues ya tengo esto, ya tengo esto y ya... Y esto donde coño... ...planicies centrales. Bueno, wey, pues voy a... ...cazar. Caza, wey, caza. No sé que voy a matar, ...pero mataré cosas. Lobos, no tosas, wey. Asustas a las presas. Ahí no. Porque un ternero aguanta tanto. Si. La madera E0 estaba en el bosque de Sequoia, ¿no? Eh... De Cedro, sí. Vale. He marcado un lugar. ¿Para qué necesitas eso? De todos modos, si clicas en... ...en... ...las... 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 ...las cosas, te dice dónde puedes conseguirla. ¡Ah, ya, ya! Ay, qué mono el ternero. Ahora va a ser el ternero esta noche. ¿Qué? Ay, me mató a un zombie. ¿Por qué? Un zombie animalista, wey. Um... No, no. para no comer animales me comen a mí tiene sentido si lo piensas puesto es a matar matas humanos el menos pádico de la casa cuando me acuerdo Pero, ¿y si lo que te piden en verdad no es plata, sino los puntos de... los puntos estos? Lo cual tiene bastante más sentido. A ver, sí. Porque, hostia, a ver, que al día se consigue un montón de plata, ¿vale? Pero 5.000 es un trecho largo, ¿eh? Para las ventajas que te da tener un campamento. Que es prácticamente ninguna. ¿Qué le pasa? Two, one, if. No, no. ¡SALÓÓÓÓÓÓÓ! ¡Ay! Bueno, la de matar al lobo. Eso está bien. Coño, tres tendones. Ya está. ¡Hala! Me ha arreglado. Todos los tendones que... ¿Otros tres tendones? Escúchame, todos los tendones que no me he encontrado antes me los acabo de encontrar ahora. Ojalá. Vale, pues... ¿Qué faltaba? No, ya está. Me voy para casa, termino esto y... Y ya tenemos la misión hecha. Sí, yo sin saber qué misión era, pero vale. La... Eventos. Solicitud de suministros para el campamento. Yo que estoy haciendo otro entonces. Ojalá por eso no veo. Seguramente. Hoy... No. No. Es la banca de deconstrucción, ¿no? Lo que había estado diciendo. Sí. La puerta la tengo. Sí, claro. Que es al nivel 30. Ah, que tú tienes que salir a la vivienda del campamento. Y para el campo. ¿Lo dono? Lo dono. Y lo dono. Ya ves. Tiene el campamento para allá. Y esto me ha dado 1.500 de... De oro. Así, de paneo. Ah, pero eso es para descu... ¿Eh? Si desmantelo la mala quita, ¿qué pasa? Ah, pero me dan... Si me han tirado los materiales con el material reciclado, 330. ¿Y con el material reciclado que hacemos? Ah, son monedas. Para comprar cosas. Para comprar cosas. Sí. Sí. Llegó al límite de experiencia del evento diario. Vale. Vista para ver... No sé si está. La puerta empieza en una hora. Está abriéndose al entrenamiento. Vale, va a dar un poco la otra cosa. Un comentario peta. Suele pasar... Solicitudes o iniestas es lo que estabas hablando tú? Eh... Si. A ver el campamento Que puedo meter He quitado muchas cosas A ver Vale Donar 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 Tengo 14.000 de madera Necesito piedra y Placa de armadura de cabeza nivel 1 Creo que eso lo tengo en el caso Me dice con 5 donados está bien ya, sí, pero... Pero si dono más me dan mejores cosas ¿Cómo? Que me dice... Puede estar yo ya, si... Yo sí que puedo ya aceptar la misión y tal Pero si dono más me dan más cosas Eh, sí De hecho te da oro No, sí No, sí No, sí No, sí No, no, sí No, sí No, no, no No, sí De hecho Quitaba piedra Y... Nivel 1 Perfecto ya tengo Vamos a ir a, eeeh, vibrefono, eeeh, pluh, 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 aquí, ¿por qué no? A la solicitud de suministros, ahí va. Ahí va, vamos pa' allá. Ah, joder. Ah, te tengo que enseñar una cosa, tú, que no te has enseñado todavía. Pablo, yo, yo estoy en mi casa. Vale, ahora voy. Eh, vale. Eh, donar. 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 Orquídeas del lago del sol. Obtención. Recolectar. Se puede ver que está cerca del lago del sol en el campamento. Vale. Vale. Eh, lago del sol. Tengo que encontrar plantitas. Vale, ahora tengo que encontrar plantitas. ¿Qué es esto? Vale, a ver. Ah, pues sí. Vale, eso me ha dado una. Me pudiéramos, ya me pudiéramos dar más de una orquídea. ¡Ah! Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? es el sexto culpa la cabeza admitir al martes para mí en la venda en el plan coño que estoy obeso no no perdón pero perdón 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 tenía que hacer más deportes se me olvidó y wey se me olvidó ahora para estar ahora también te digo para estar obeso joder qué bueno no no ahora también te digo paso de jodidamente obeso a estar en el promedio wey creo que no funciona así no 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 vale a ver no no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video